La Armada Nacional interceptó tres embarcaciones que transportaban en forma ilegal cerca de medio centenar de migrantes por el Golfo de Urabá. La primera lancha fue interceptada a la altura de Bahía Candelaria. Dos colombianos conducían una embarcación en la que la Armada halló 21 migrantes. Tres bangladesíes, ocho cubanos, siete uruguayos, dos nepalíes y un nigeriano. De otro lado, en la Bahía de Acandí fue interceptada otra lancha con 20 integrantes, 17 haitianos y tres cubanos que incumplían las medidas de seguridad en la navegación. Estas personas salieron de sitios no autorizados abordando embarcaciones que no estaban habilitadas para ello. Las embarcaciones fueron llevadas hacia el municipio de Turbo, donde el personal de migrantes fue puesto a disposición de Migración Colombia y los tripulantes a la Fiscalía General de Navación por el presunto delito de tráfico de migrantes. Una tercera operación se registró en el brazo El Leóncito, la última boca del río Atrato, en donde los guardacostas interceptaron embarcación con seis cubanos que eran transportados hacia el corregimiento de Sapsurro en Acandí. Las motonaves fueron inmovilizadas y los seis colombianos puestos a disposición del CTI de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el presunto delito de tráfico de migrantes. La Fiscalía General de la Nación